Vale ¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo bien, tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Capge Y debido al buen rollo que se ha demostrado En los últimos vídeos de este videojuego La verdad que yo también me lo he pasado muy bien grabándolo Hay ganas de darle caña, gente En el episodio anterior Bueno, episodio, vídeo suelto, ya que yo esto no es ni serie ni nada El día que me canse o vea que no os mola O lo que sea, o salga algún juego nuevo que me entretenga más Pues este ya lo reservo para mí A modo personal y no lo subo al canal Lo dicho, estuvimos dándole caña al señor este Volador Volador, recordamos Y, triángulo para los de play El jaja este hacía daño De acuerdo, de acuerdo, vale Eh, tío, pero si le he dado, loco Ahí va Vale, uh Tío, que también pega por detrás, loquete, no me acordaba, gente No me acordaba, va por aquí, a ver si sale Esto aquí Me ha reventado, pero si te juro Que yo le he pegado a la Y, tío, le he pegado a la Y Vale, tiene varias transformaciones, eh, vale Este hombre aquí, primero La cosa está negra, de acuerdo Después el jaja, de acuerdo Y después directamente venía él Otro jaja Bien Vale, vámonos para abajo De acuerdo He intentado esquivarlo, gente He intentado esquivarlo, pero es que Según veo aquí Cada cual viene por donde le da la gana Nada, estoy muerto, gente No, no os preocupéis aquí Vale Bueno, a ver si llegamos a la siguiente transformación Estaría de lujo, gente No, tío Es que me revienta, loco Me revienta Y aparte hay No hay anticipación Como quien dice Para decir Eh, ahora es cuando viene esto No, 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 no O sea, este juego Lo digo en serio Lo dije el otro día Nada, vamos a reiniciar aquí ya Vale Nos hemos brillado el primer jaja Eso es Eso no se puede permitir Lo he dicho, gente Es como el geometry dash, tío Esto va de morir Va de morir, va de morir Va de morir Y poco a poco, tío Darte cuenta Vale Vale Vale, viene por abajo Vale, gente Vamos a Vamos a dar la retri Me he comido el helicóptero ese Según veo Se va más o menos por el mismo lado Y vuelve también más o menos Por el mismo Por el mismo lado Que es la zona de abajo Eso está guay Eso está guay Porque nos da más información Aunque según veo yo aquí Los jajas Es lo único Vale, se va por arriba Hemos dicho Vale, viene por abajo Bien A ver si el torito este No nos revienta Por favor Vale Bien Más o menos se puede Te puedes orientar Te puedes orientar Vale, 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 vale Va, tío Me he comido la pastilla esa, tío Un lucky Bien, bien Tú Los helicópteros ahora vienen de dos en dos Vale, gente Tenemos aquí los What the fuck Los verdes Vale, gente Voy a hacer un truco Y hacer el truco Que yo hacía de pequeño, tío De pequeño en los Windows 95 En los juegos estos de la Super SNES emulados Que había en aquella época Eh, era En este tipo de juegos De helicópteros y tal De acuerdo Mi truco era Ponerme en la parte más trasera posible De la imagen De acuerdo Fijarme siempre en los enemigos Vámonos aquí Vámonos aquí El problema era ese, gente Cuando los bichos venían por detrás El caso Cuanto más atrás estés Ah, tío Ese sí me ha dado, tío Ah, un lucky Venga, va Cuanto más atrás estés Mejor Mejor Vale, el segundo Vamos a memorizarlo ya Es más o menos abajo Vale, vámonos para arriba Vámonos para arriba Vale En teoría Ahora ya Este hombre se tiene que cansar ¿Cómo que cuatro opciones? Loco, que me ha pegado Vale, el primer jaja afuera Este de aquí Lo hemos reventado Vale Bien ¿Qué es? Torbellino Tú, el torbellino me persigue, eh Sigue mucho cuidado a eso Peña Mucho cuidadito a eso Vale 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 Según veo ahora Vale Vale, 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 vale Se va por la mitad Y viene por la mitad Y después vienen las señoras esas, tío O sea, las señoras esas Que lo vamos a pasar mal, eh Gente, ya sabéis El primero Se va por el medio abajo No, se va por abajo No, no, no Se va por arriba Y viene por abajo Bien, 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 bien Vale Espírate Se viene por arriba Y ahora aquí este hombre viene por abajo Ojo Que las cosas esas Eh Vale Tú, me he salvado ahí No sé ni cómo, chaval Vale, ahora este hombre se va a ir por abajo Bien Este son cuatro toques, eh Así que Mucho cuidado ahí Vale Y ahora aquí el último toque era por arriba Si no Me equivoco Vale, vale Vale, ahora vienen los verdes, gente Vienen los verdes y el torbellino De acuerdo Cuidado ahí Vale, vale, vale Le hemos sacado, gente Le hemos sacado, le hemos sacado Guay Eso está bien Venga va Vamos a enviarle aquí un Torbellinago a él ¿Qué es esto, loco? What the fuck? What the fuck era eso? ¿Qué ha pasado? Pero si eso no era el cohete que yo he visto antes en el O sea, que he visto antes, no En el capítulo del otro día Claro, claro Me revienta Me revienta Pero bueno, vamos a ver si podemos practicar aquí un poquito aunque sea A ver qué es lo que hacen estas personitas Bien What? You die O sea ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Último intento Último intento Y nos vamos a la tienda, gente A ver si podemos comprar aunque sea una vida más o algo Porque yo tengo lo que son moneditas ¿De acuerdo? Y no las estoy utilizando porque Ya digo Bueno tío, pero es que Realmente aunque yo me compre algo Aunque yo me Viene por abajo Vale, 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 vale Aunque ahora no ha venido por abajo Ha venido por el medio Bueno, claro Pero era el segundo ya Vale, ahí me la ha comido, tío De hecho este tío ya está por reiniciar, tío Si me como otro Cabezazo de esos Reiniciamos sin ningún tipo de Historia extraña Peña Y es lo que hay Vale Compañero, muy bien Muy bien, vale Ahora venía aquí Los verdes Efectivamente Los verdes, los jaja Y el remolino Bien El jaja, vale Ahora viene el remolino, gente ¡Oh! Vale, 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 vale Es que no es suficiente con irte para arriba o para abajo, tío Sino que también Te tienes que adelantar a la zona Vale, vámonos para arriba, peña Ahí estamos Ok, vale Ahora vienen las señoras estas Las señoras que van a lanzar el sol ¡Ala, ala, 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 ala ¿Y cómo voy a saber yo por dónde va el sol, tío? O sea... A ver ¿Vale? Por si fuera poco Viene un remolino también, o sea ¿Qué me estás contando? Vámonos al mapa, gente Vámonos al mapa, a ver, lo que más me interesa A mí ahora mismo es tener vidas extras, tío O sea, según veo yo, aquí Lo interesante es tener vidas extras, vale, por aquí no habrá Ninguna tienda o algo, tío, si yo hablo con el Señor rarito ese de ahí arriba Eh... A ver, y este hombre de aquí, ¿cómo bajo? Parece que está un poco Alterado, tío, ¿cómo que le pasa algo? A ver, en el huerto Este que tenemos, vale, espérate tú Antes de ir para el huerto, ojo, esta parece una misión facililla Vale, pero no quiero perderle yo el ritmo Que le tenemos puesto tampoco a la otra Yo lo que quiero es vida, tío, algo Eh... Chaser, vale, long range With below average damage No aiming required No aiming required O sea que no me hace falta apuntar Vale, hurt, extra Hit point Add additional hit point, but lightly Weakens your attack power, but Slightly weakens Weakens Eh... Vale, bomba de humo Invisible durante un tiempo Y lo ver Medio rango Yo creo, gente, que vamos a pillarnos aquí el bicho este Ok, vale Eh... Esto que es ahora aquí Sugar, ok La sugar extra de Fair party move is automatic All you need to do is jump Ok, vale Eh... La vida la tenemos Vale, la vida la tenemos, gente Vámonos otra vez ya directamente a lo de... A lo de... Ahí arriba Vale, ¿hay algún botoncito para correr o algo? Vale, si pulso la A Malo Malo porque básicamente lo que hace es Eh... Entrar en donde sea Que haya pulsado Venga, vámonos para adelante Ok, de acuerdo Let's go, people Va, vamos a darle aquí un poquito de caña a este Vale, tenemos HP3, tío ¿Cómo que HP3, tío? Pero si he comprado una vida, compañero ¿Qué me estás contando? Pero si he comprado una vida, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Vámonos para arriba ahora Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ok, vale Amigo Amigo, 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 amigo Amigo Tranquilo, fira Vámonos para abajo ¡Uh! Vale, vale, vale Se venía, se venía ya Se venía, gente, se venía Vale Vamos a darle cañita a este pavo Hello, how are you? Me la he comido Ahí la llevas ¿Eh? ¿Qué había que hacer ahí, loco? Es como que no le he hecho daño, ¿no? Según veo Vale, un jaja Vale, vamos a abusar entonces De los cohetes gordos, tío Ahí llevas tú No Ahí llevas tú ¡Oh! Nada, nada Vale, me he comido uno De acuerdo, eso está bien Una cosa que no sé yo, gente ¿Qué es eso? ¿Qué es ese palito Que yo tengo ahí, gente? Vale Bien, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Eh! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué me estás contando, loco? ¿Pero dónde están las señoras de antes, tío? Bueno, a ver Que a fin de cuentas lo prefiero, eh Lo prefiero Porque el rayo solar ese Bueno, ah Bueno, también es cierto Que yo ya le había pillado un poco Lo que es ese, tío Vamos a reiniciar aquí Que me he comido un toquecito Que yo creo que nadie lo quiere Venga, va Me parece a mí que esto va a ser un episodio Por... Por jefazo de estos, tío Otra vez aquí Con el jaja, tío El jaja lo que mete, ¿sabes? O sea Ten cuidado, eh Ten cuidado Vámonos para allá, loquete Ahí estamos con el jaja Muy bien Con calma Me mola a mí el juego este, tío Hacía tiempo que no me enganchaba yo A una cosa de estas, tío Está guapo Está bien hecho, tío Está bien hecho, loco Está bien hecho Ya está, las cosas como son ¿Vale? Vale Bien, bien Este hombre siempre venía por el medio Vale, ya estamos aquí en el... En el capricornio este Todo extraño Vale, se le ve cara de chungo, gente Se le ve... Se le ve que se va a comer esto ¡Uy va! Casi me da... El conguito ese negro que me ha tirado ¿Sabes? Vámonos para arriba Bien, hombre, bien Sí, señor Vale, vale Ahí lo llevas tú también, compañera Vale ¡Uy va! Casi me como el jaja, tío O sea... ¡Ah! Vale, vale Con tranquilidad, con tranquilidad Con tranquilidad Madre mía, le estoy mirando ya aquí ya el truquito, gente Claro que sí Vale, remolino El truco del remolino está, gente ¡Ah! ¡No, tío! No, tío Eso ha sido un fallo muy... Eso ha sido un fallo muy tonto, gente Eso ha sido un fallo muy tonto ¿Qué le llevas, compañera? Vale Creo que no... Vale Bien, vale Va para atrás ahora este compañero Ok Ok Vale Vale Es que no... Me da a mí la sensación, gente De que no esté haciendo yo muy bien el tema ese De lanzarle los cohetes, tío Vale Jajas y doble helicóptero Vale Tenemos aquí esto Nada, tío Ni adelantándote Ni nada Venga, tirame un jaja de esos asquerosillos Ok Vale Y ahora Y ahora Y ahora si quieres Vamos ahí con el supercohete No sé qué tengo que hacer ahí, tío Te lo juro, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Madre, 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 madre No me lo creo Me han comido los ovnis Vale, vale Flipa Estaba realmente cerca, gente La tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos El tema está que yo he pagado por una vida Que no me han dado, loco Pues si yo ahora mismo hubiese tenido esa vida Pues posiblemente Me hubiese pasado el nivel, tío ¿Y dónde está esa vida, loco? Me, me, me Me siento estafado, tío Me siento estafado Vale, ojito Ah, tío, soy un parguela, tío Soy un parguela, tío No me he enterado, tío No me he enterado No me he enterado que ese hombre iba a venir a por mí, tío No me ha acordado No me ha acordado No vale menos Vale, tío Vamos a hacer una cosa, gente Voy a probar una cosa, eh A ver si me sale Simplemente por curiosidad El primer helicóptero me lanza lo negro Bien El siguiente helicóptero Soy un parguela No, no, no Esto es una prueba, gente Vale Vale Si yo hago eso, ¿qué pasa? ¿Me dan vidas o algo? Por haber hecho ese desafío No me han dado nada Con lo cual no lo pienso hacer más, tío Creo que eso es Para engordar el desafío Y decir Oh, me he sacado una A En vez de una C, ¿sabes? Vamos, que ya os digo Que le pueden dar a eso, chaval Venga, ya Vamos a centrarnos nuevamente Vamos a ver si le damos aquí Un poquito de stop a este hombre Bien Con pasarme esto Yo en el capítulo de hoy Según veo, eh Según veo Esta... Es chungo, eh Es chungo Me puedo dar con un canto Vale Vámonos para arriba, gente Vámonos para arriba Ahí estamos Vale Llega la cabra La cabra sónica La cabra sónica La cabra sónica Que me como el golpe de la cabra sónica ¿Sabes? O sea Dios No voy a reiniciar Porque lo mismo tengo toda la chorra en el mundo ¿Sabéis? Venga, va Vamos a intentarlo, tío No nos vamos a rendir, gente Esperamos Que me voy a comer el remolino de este hombre Ya O sea Ahí estamos Ya está Estaba clarísimo, tío Estaba clarísimo Me estoy acordando, tío De la vez que casi no lo pasamos Tronco La vez que casi no lo pasamos, tío No... No, tío Va, reinicio, tío Me acabo de comer un conquito Vámonos para allá otra vez Va Por mis huevos que me lo paso, tío Me da igual, loco Es que me da igual Me lo tengo que pasar, tío Aunque tenga que meter un corte al vídeo Y solamente grabe La vez Que me lo paso, tío Pero ya está O sea Esto ya es cuestión personal Y me da, tío Y me da el conquito, tío Y me da el conquito, tío Va Se puede, gente Se puede Hay que tener confianza Hay que tener confianza Va Mira, tranquilidad, gente Voy a hacer lo mismo que ¿Os acordáis del capítulo anterior? Con la bola azul Que al final yo dije Mira, cada vez que nos matemos Lo que sea Vamos a decirle algo bonito Porque lo bonito, gente Relaja Relaja Tenemos ahí La cabra sónica Ni cabra sónica Ni cabro sónico O sea Pensaba que se iba a reventar Por la zona de arriba Y me ha perseguido, loco O sea Vale, vale Tú, teníamos un helicóptero Ahí abajo en lo verde, ¿sabes? O sea Casi ni lo veo, tío Casi ni lo veo Vale, ahí la llevas Compañero Muy bien Que aproveche Casi me como el jaja Vale, vale ¡Ah! Ese Venía camuflado Es que venía Venía camuflado Venía camuflado, tío Buah, tío Vale, si me como una cosa No me puedo comer otra Bien Vámonos pa' allá Vale, ¡boom! O sea, según veo El boom ese Viene bien ¡Hoy va! Es que no, tío Te siguen, tío Te siguen Te meten to'l focus Te meten to'l focus Las bolas azules, tío Buah, tío Vale, lo bueno Lo bueno es que Si yo paso esta parte de aquí Sin sufrir De acuerdo Después Buah, tío Después, cuando venga El super ángel ese Vale, si yo consigo pasármelo Me ha puesto un huevo Bueno, no Es que la fase final, tío Es la luna, tío O sea El pavo este En versión luna Es como que te revienta ¿Sabes? Vale Venga, vamos a centrarnos, gente Cada vez que recibamos un golpe Ya sabéis, ¿eh? Le decimos ahí ¡Oh! ¡Qué buena gente eres! ¡Eres maravilloso! Venga, va, compañero Bien, 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 bien La cabra sónica Esta es complicada, ¿eh? Esta es muy chunga Es muy, muy chunga Si el remolino es chungo Yo creo que esta es Más chunga todavía, tío Más chunga todavía Pues ya digo El truco del remolino Está en la anticipación, ¿sabéis? Pero claro Anticipate tú a esto O sea Anticipate tú a esto ¿Sabes? A cuatro o cinco bolas de esas Vale, vale Me lo he comido Vale Te lo compro Te lo compro Te lo compro Muy bien, de acuerdo Vale Piratario, compañera Vale No te quiere nadie Casi me como el conguito, tío Vale Tírame el sol De ese tos raro, tío Tírame el sol Venga, tírame el sol Ahí estamos Vale Vale Los soles estos yo A mí ya por lo menos me molan Me molan porque son buena gente Vale Vamos a pillarnos Aquí esto, vale ¡Bum! Vale, tírame el sol otra vez Vale, el sol me lo he comido, tío ¡El sol me lo he comido! ¡Uy! Qué cerca ha estado eso, tío Qué cerca ha estado eso Vale, se cabrea Se cabrea, gente Se cabrea Ahora viene la luna Y los ufos La luna Y los ufos ¿Sabes? O sea Vale ¿Eh? ¡Eh! ¡What the fuck! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se supone que yo me libro de eso, tío? Vale Cuando me vayan viniendo, gente Cuando me vayan viniendo Lo que tenemos que hacer Según veo Es Colocarnos O adelantarnos a ellos Vale Eh Lo he dicho, gente Si palmamos o lo que sea, tío Es que me da igual, loco Es que voy a meter un corte Y voy a dejar la que me lo paso, tío Está esto complicado, eh Vale La señora cabra esta ya la tengo yo un poco ya Convencida Es que sabéis que es lo que pasa, gente El juego es tan complicado, ¿vale? Que al final les coges cariño ¿Sabes? O sea Les coges cariño Porque has estado tanto tiempo Nada más que pendiente de ello Que al final tú te vas a la cama pensando En que eres dios Porque has superado La marca de X cosa Venga, eres precioso, tío Muchísimas gracias por pegarme, tío Ya está Sí, pégame otra Venga Hasta luego Hasta luego, loco Vale, hay que llegar A los ufos ¿De acuerdo? Sin recibir ningún golpe, tío Y la parte más chunga Ya no es la de la cabra, eh Ya no es la de la cabra Sino la del viento, tío Y fíjate que yo he empezado el vídeo Superando lo del viento Sin ningún tipo de historias extrañas, ¿sabéis? Venga, vámonos para arriba Pim, pam Aquí hay que tener cuidado con los helicópteros O con los misiles Llámalo a X Como quieras Vale Ahí va Vale Nada Hay que retirarlo esto Vale Vamos a hacerlo bien, gente Venga, va, por favor Se puede Se puede Hay que tener confianza Hay que tener confianza Aunque sea necesario callarme ¿De acuerdo? Pero es que yo Esto aquí me lo tengo que pasar Lo siento Lo... Vámonos ¡Bua! Madre mía No sé ni cómo me ha salido eso, chaval No sé ni cómo me ha salido eso Me he metido ahí De tal forma que yo digo De aquí no salgo, ¿sabes? O sea A eso sí Voy a Voy a reventar el dios, ¿sabes? De moverme aquí con el... La cosita esta Y es que encima Lo que me revienta, gente Es que encima no estamos practicando De cara a futuro, ¿vale? Porque en el futuro No sé yo cuántas misiones habrá De helicóptero ¿De acuerdo? Pues creo que lo... Lo normal Es simplemente saltar Y rollo plataforma Y jiji, jaja Pim, pam, que guay, ¿sabéis? Vale, el remolino El remolino Mira lo que le hago yo al remolino Vale Esta es la partida, gente Esta es la partida Vamos a ver si no la... Si no la liamos demasiado Vámonos para arriba aquí Ok, con toda la tranquilidad del mundo Vale Los solecillos, gente Los solecillos Los solecillos a mí me molan Vale Vale, vale, vale Bien, hombre Bien, 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 bien Me acuerdo Te lo compro Vale, ya Buah, tío Y otro vientecillo de estos, chaval Y otro vientecillo de estos Que he hecho yo Para merecerme esto, ¿sabéis? Vale, ja, ja, ja Jiji, jiji No me des con el conguito No, 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 no ¿What? ¿Pero cómo salen tantos helicópteros de esos, loco? ¿Cómo salen tantos helicópteros de esos? Vale, gente Buah, me pica la nariz, eh Me pica la nariz Se viene la partida, eh Se viene, loco Se viene Vale Vale El boom Te lo llevas Vale ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué había una estrella rosa? Vale, tú, cuida ahí con los zombies estos Vale Vamos a pillar aquí El buen posicionamiento ¡Woohoo! ¿Vale? 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 Knockout ¿Vale? Se está apagando la pantalla No sé si es del juego o es que la... ¡Vamos, gente! Nos la hemos pasado Y en directo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela si me dan una D! ¡Si me suspenden! ¡Ve menos! Y encima no hemos sacado C, chaval ¡Perfecto, loco! ¡Perfecto! Vale, sí, señor, gente Pues lo dicho Buah, tío ¡Qué subidón, tío! ¡Vamos ahí, chaval! ¡Vamos ahí! ¡Sí, vamos, tío! ¡Claro que sí, gente! Lo dicho Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias por haber estado ahí Un día más Hemos desbloqueado mapa Contrato de alma Hilda Berg Muy bien, muy bien, muy bien Vale, estupendo, gente Lo dicho Ha costado y ha costado Hemos sufrido El siguiente yo no sé cómo va a ser, gente Pero vamos a sufrir también un huevo Lo dicho Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el día de mañana, gente Pásalo muy bien con los videojuegos ¡Gracias!